Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo para que venga a Estados Unidos a ayudar. La madre de Roberto Quiroa Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas. No tenemos ninguna protección con este gobierno y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal. Para el señor Juan Antonio Rabasa fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015. Ya me han amenazado de muerte, de todo me han amenazado a mí. Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México. En Nuevo Laredo más de 57 personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas tres ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho. 58 familias. De defender a sus ciudadanos. El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más, porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México. Los habitantes de esta frontera, en un 80% viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar familiar. La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. Voz de América, Reynosa, México.